La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua emitió un nuevo comunicado al pueblo católico por las recientes muertes a causa de la pandemia, donde además lamentan la politización y manipulación de cómo se ha manejado el tema. También agradecen a los organismos internacionales y a los países que han donado vacunas a Nicaragua para continuar inmunizando a más personas. Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concedidos según las exigencias del bien común. No pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado. El ejercicio de los derechos políticos está destinado al bien común de la nación y de toda la comunidad humana. Iluminados en este contexto del catecismo, sentimos que hemos perdido una oportunidad valiosa para enderezar el rumbo de nuestra patria y solucionar los problemas sociales, políticos y económicos, al no dar cabida a la pluralidad de pensamientos de todos los sectores, al contrario se les ha excluido. Reza la misiva. Además, la misiva exhorta al pueblo a mantenerse unido y atentos al llamado del Señor, y recalcan que ante las pruebas la iglesia siempre sale fortalecida. Que Jesús Sacramentado y María Santísima sigan acompañando a los nicaragüenses, sanando sus heridas y consolando su dolor. Confiemos en que el Señor nos librará de toda maldad y nos preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Finaliza el mensaje de la Comisión de Justicia y Paz. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.